Muy temprano la noticia, ya casi al amanecer Sus hermanas y su padre, que no lo podían creer Y era muy mala noticia, Marcos Torres se nos fue El sábado por la noche, con su familia pasó Disfrutando de la vida, así siempre le gustó Y el domingo en la mañana, ya sin vida amaneció Su padre está muy dolido, sus hijos y sus hermanas Su esposa también, sus tíos y amigos que lo estimaban Fue una persona muy fina, por eso es que lo apreciaba Y ahí le va con Parmando Torres, ánimo viejo Cuando se ponía a tomar Muy contento la pasaba, a veces en Mazatlán O donde quiera que andaba Nadie pensó que un infarto, con su vida terminara De Durango hasta su rancho, es por donde él transitaba Dándole vuelta al ganado, y sus tierras revisaba Pendiente de su familia, para ellos él trabajaba Junto a su madre descansa, ya nunca más lo verá Por las calles en Durango, y también hay en San Juan Tu familia está muy triste, por siempre te extrañará